¿Aló? ¿Ahora sí? Muy buenas tardes, deportistas de voleibandminton ajedrez, también están con nosotros y atletismo y a todos los padres de familia por estar aquí reunidos en esta ceremonia sencilla pero muy significativa para nuestra institución de agasajar a nuestros deportistas que hemos tenido logros en estas últimas competencias con nosotros están presentes en la mesa de honor el ingeniero Sesto Tokumori Pro Secretario de Deportes de nuestra institución el señor Luis Mazuda, el director de ajedrez nuestro vicepresidente, el señor Pedro Jarada el secretario de Deportes, el señor Jimmy Shimabukuro nuestro director de atletismo, el señor Enrique Hamada y el director de badminton, el señor Satoshi Shimabukuro Kenji Shimabukuro, quien ha obtenido el primer puesto en doble categoría varones sub-13, segundo puesto en la categoría doble egipto y segundo puesto en cingles varones felicitaciones Kenji que ya nos viene dando logros también ya nos representa a nivel panamericano en el campeonato panamericano realizado este año Valeri Fukuhara, quien obtuvo el sub-campeonato en dobles damas y dobles mixtos y tercer lugar en cingles damas Takeshi Isa, también obtuvo el tercer lugar en dobles varones y dobles mixtos Felicidades, también chicas en pruebas Y Nico Miney, Miney Ogata La revelación de Beny Badmintonista para ti Nico Ahí está ahora todo el equipo completo de Badminton Así que la foto del recuerdo En el recuerdo también se encuentra el profesor Jean-Pierre Torres Y también ha sido últimamente ya el comandado instructor internacional de ajedrez Fuertes aplausos para nuestro profesor Son citaciones No tenemos realmente un técnico de primera Vamos a invitar en la categoría sub-8 a Ricardo Matsuda quien obtuvo el primer puesto En el tercer lugar Gustavo Yacavi El director de la pastora Y tercer lugar Fernando Aquina Una foto por favor de todo el grupo A ver los más pequeñitos adelante A ver los más pequeñitos Gracias, arenas Gracias, no le das Abole Tamie La Puente Miku Miyafira Cristina Aratati María Fernanda Guatanave Andrea Wakabayashi Valeria Román Valeria Taquera Nicole Zatini Milagros Oshiro Hatsue Gia Angie Ganaha Angie Ganaha Ya le haremos entrega de su diploma correspondiente El equipo de volei Quien quedó su campeón realmente por Averash Por Averash fue el que decidieron Bueno, entró Ah, vamos a Para terminar vamos a hacer también Entrega de estas De unas diplomas A nuestro equipo de atletismo Quien participar en el último campeonato nacional De atletismo infantil y juvenil Realizado justo la semana pasada Realmente Aira Valdivia Quien obtuvo el primer lugar Campeona nacional En lanzamiento de jabalina Y también es seleccionada Y también es seleccionada actualmente Para participar en el club de sudamericanos escolares Que se lanzará La próxima semana Aquí en nuestro país Felicitaciones Aira Y el equipo de atletismo También el director va a hacer entrega Del puntaje Del puntaje Del trofeo Del trofeo ¿Qué le digo? Del puntaje Quien obtuviera el campeón En la categoría infantil B, damas Y en la general Tanto en la B como en la A Obtuvieron también el campeonato general Fueron campeonas generales En resultados generales El equipo de damas Ah, Michelle Vamos a hacer Que haga entrega Del campeonato de Categoría infantil B Hace entrega A don Pedro Jarada Y el campeón general A y B Aira Valdivia Que también entrega Del trofeo Campeón general De atletismo Felicitaciones Aira También felicitaciones Que te vaya bien En este campeonato sudamericano De escolar Que se va a realizar La próxima semana Aquí en Lima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!